¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me piden que comuniquen que va a tener la posada en el 11 de octubre, el día de mañana, a partir de las 10 de octubre. Y nos piden a todos nosotros con unidad que podamos operar una piñata con los famosos sanitarios, que no son otra cosa, las revoluciones de luces, al gusto de cada quien y con algunos mujeres. Entonces, les pido de favor a que se sientan en mi corazón y se apoya voluntad de apoyar esta iniciativa de la participación de los famosos sanitarios. Y, finalmente, dentro de estos asuntos, todos, por su medida importante, quiero hacer un comentario en relación a los documentos que se han estado entregando, todos los que se han pasado a lo grabando, se entregan en la obra donde vienen los requerimientos en relación a los muchos impuestos por los depósitos efectivos. Y, finalmente, me he pedido al grupo de nuestras compañeras, compañeros del grupo de votadores, que nos puedan solicitar, por supuesto, ellos tienen toda la capacidad profesional de conocimiento para lograr cualquier duda de esta naturaleza. Y, finalmente, van a tratar que no se dé un documento más formalizado, pero, para que no sea un asunto que quede solamente en una disminución, me he pedido a nuestra compañera Reina, a nuestra compañera Ramí, a su portador, que nos hagan el favor de darnos una explicación en relación a este asunto y una orientación sobre el manejo de este asunto de miles, un puesto sobre los depósitos de la gente. Y, finalmente, los compañeros de la familia, los compañeros de la familia, el compañero Javier Marilio, quiero acompañarme a este espacio para que nos hagan la seguridad de la situación. Estamos escuchando al... Adelante. Por supuesto, no hay más amplio, secretario de Juvilado. Es importante la información que se está dando en escuchar esta orientación. Hola, compañeros, buenas tardes. Soy la portadora Reina Valdea, portadora de resistencia. Vengo a comentarles que los portadores seguimos a sus órdenes en el mismo piso. Como ustedes saben, más o menos desde el mes de abril, hemos estado de nuevo a favor de la labor de ayudarlos en su declaración anual, tanto a los compañeros de resistencia como a los compañeros de subidados. En esta ocasión, pues bueno, ya se aproxima la fecha para presentar nuevamente la declaración anual. En el mes de enero, enero, en marzo, se estarán recibiendo la constancia de la forma de decir que la recepción de impuestos. Entonces nosotros los esperamos, estamos en el séptimo piso, aquí por el compañero de favor Rodríguez, a sus órdenes. Lo primero que tenemos que considerar para nuestra declaración no es nada más de ser la constancia. Pero un poco importante también es tener los conformantes de decisiones autorizadas. En el próximo aspecto, nosotros les daremos una explicación más amplia de qué decisiones se deben de incluir en la declaración. Ahora también, en cuanto al IRE, ha causado cierta controversia o desconocimiento de parte de ustedes. Quiero decirles que este impuesto se lo tuvimos de tener desde el 2009 y es obligatorio. Esto quiere decir que en el momento en que nosotros hacemos un depósito en el banco, el banco automáticamente es obligado a hacer una retención. Actualmente la decisión es del 3% una vez que el depósito exceda de insensito. Esto es importante que lo conozcan porque en un principio, ahorita, están llegando muchos requerimientos, compañeros obligados que les contienen esta ley y que estuvieron haciendo depósito y las multas son prácticamente elevadas, llegan a ser del 20 o un 5% por no haberse incluido este impuesto en la declaración anual. Entonces, la primera etapa del impuesto es que el banco no es una retención del 3%. La segunda etapa del impuesto es incluir este impuesto en la declaración anual. Entonces, independientemente de que ustedes actuaron con nosotros al 7º piso de su declaración, si tienen conocido a un familiar que les va a dar su declaración, es importante que ustedes les mencione si exigieron retención por el impuesto del IE. A continuación, mi compañera omi es van a estar dai atriides de cartas que han llegado del banco al carnet anunciando que próximamente se va a englobar el importe de estos repósitos que se hacen al banco. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.